qué pasa pero así que tenemos de vuelta con puteles la reina de la tela y ya estamos leviando un girón en polla jungler la jungler que es la polla y estamos robo a tu 42 estamos leviando para subir rápidamente al 45 y no te vamos a hacer la quest de la bueno lo sabéis la quest de banion que nos subirá al 46 y 46 farmes a meto bombos y así para ti para tan que por lo cual tenéis una guía donde explico cómo le veas del 165 como sabrá y hay una un evento muy guapo para los nuevos y retornados que os recomiendo que miréis la guía que bueno lo tenéis en mi último vídeo subidos que va a encantar si lleva tiempo sin jugar ahí en américa que va a encantar yo no le pilla por nada usted le tenía retornado tenía una bandía más aquí va y esto pero se me se me jodió ahora otro día digo vaya hombre pero bueno no pasa nada pero a ver si lo que sí a ver si puedo subir a azor real de que es interesante me voy a activar el solso aunque no se usa para nada el solso el esprisa puto puto lineaje y vamos a reventarlo todo vamos a hacer rápidamente de una cosa posible vale no sé si ha habido a cuenta pero no estoy grabando si estoy jugando fuera de cámara estoy jugando fuera de grabación no estoy grabando lo que juego todo el juego con computere porque si no sería la cosa muy larga y ya la debe a 55 no lo voy a repetir tanto la cosa lo que sigue haciendo es con el juego computere hacer dieta por tweets por eso resguirme en tweet si quiera con el juego con putele normalmente como juego pues sólo pone música relajarme y llame a levear como un tonto y así super rápido de hecho el otro día incluso llegué a hacer doble cuenta con putele y fui al laboratorio de ee 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 al atrero a etero janetis lab Fui con mi mago Doble cuenta Y putele Para levearla rápidamente Y para quitarme en el medio Una cuanta cual Ahora pues estoy La típica cual Que se coge aquí En En Por la jungla Antes de nada Porque seguramente diréis Bueno aquí ¿Qué llevas equipado amigo? Pues llevo Un Shundra's Harp A más 6 El Shundra's Tuning Por cierto Está fusionada con la Cromede El Tigma El Stinging Note El Movimiento El Movement To Summer Y el Half Stop Half Light Está confirmado Y bueno Vamos a seguir leveando Hay una cual que no me han dado Que la de matar a la mierda Esto Pero No sé si no me la cogeré Porque no quiero volver Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Sabéis Que el caballo camina para atrás Y el caballo camina para adelante Uy más falta el último Vale El caballo camina para adelante El caballo camina para atrás No sé si primero para la hormiga Para quitarme el borrón aquí del mapa Y luego tirar para arriba Vamos primero para la hormiga Tanto a juntita Tanto a juntita como Como buena hermana Que son hormiguitas Es más que la pedazo hormiga Manda huevo Manda huevo Mamá huevo O es mamá huevo Mamá huevo Pues bueno Ahora mismo estoy Super leveando a Zorrele ¿Por qué? No es que tenga preferencia Entre la hermana Para nada Yo las quiero las dos Por igual Igual que luego habrá el bando Que quiera más Putele que a Zorrele O el bando que quiera más Para hacerle que a Putele Pero El evento te da un cofre Del leve a 65 Que te da equipo Del leve a 65 Y el único que te pide Es que en 30 días Subas al personaje A 65 Si uno suba Te lo queda Y bueno Subí en una semana A mi mago a 65 No voy a poder subir A Zorrele Pero claro Me va a hacer falta ayuda De vosotros Por eso Atenta a Twitter Y atenta al grupo De Facebook Que anunciaré Me gustaría No sé Pondré Hoy voy a jugar con Zorrele Un par de horas Que necesito ayuda Para mentorearme O ayudarme En tal instancia Zorrele se puede subir Perfectamente a 65 Hay instancia muy buena Pero me va a hacer falta Ayuda vuestra ¿Eh? Porque por ejemplo En cuanto tenga Nivel Para ir atiabarante A Stronghold Eso ya va a ser reventado Ya veréis Oye cabrón No me lo han dado No pasa nada Me tenga que ver Un objeto Esto es mierda Vamos Uy cabrón Pues no Pero está dando Que cabrón Pues ya lo sé Hay mucho ruido Que Os digo Tengo punto Ventilador Hace una calor Tremenda Y el ordenador Por la calor Pues está generando Su propia ventilación Así Cuando en cierta Que hace mucha calor Externa Los ventiladores Se vuelven con más rápida No solemos estar A pesar de que grabo Justamente al lado De hecho grabo Grabo a un palmo De mi torre Y la tengo aquí arriba No me gusta tener abajo Abajo pilla mucho más calor Pero Ya os digo Si hoy A veces como que Es un pequeño Zumbidito Muy pequeño Porque se acelera El ventilador Y lo grabas Pues disculpadme Pero es que Ya ha empezado Ya está empezando El verano por mi zona Y aquí hace una calor Aquí hace muchísima calor Me encanta el verano Me encanta la calor Pero que esto ya es Y aún no empieza el verano Oficialmente Aún estamos en primavera Ahora Esta queda Y además Como siempre No lo pongo en En silencio Bien Andy Godin Cacho perro Ya que ya quedamos Vamos a matar A las Tornel Moonflower Tornel Moonflower Si está bien Ahora otra cosa Si también no escuchas El coche o algo Es que la ventana La tengo abierta No es muy profesional Ah pues sí Sí Ah a ver Digo Es raro que no tenga Las cuales matan A las mierdas Y ya esto Lo que decía No queda muy profesional Pero no tengo un estudio Que esté Que esté Súper insonorizado Que tenga fuego No encendido el fuego Que tengo enfrente Que tenga Que tenga también Aire acondicionado Yo no tengo un estudio De eso Tengo una habitación Un poco desordenada La verdad Llena de cosas Y es lo que hay Eso sí El croma Mi riconcito De estudio Si lo tengo montadito Tengo que admitirlo Que menos Yo lo digo Y me pego Vasito a mi mismo Que Ahí me lo he currado Con muy Poco capital Con una economía Muy baja Me he currado Un mini estudio Muy bonito Tengo un micro barato Que va de puta madre Tengo una cámara Una hojita Muy baratita Que iba muy bien Graba en HD No graba en Full HD Pero graba en HD Tengo un horador Que ha pasado Una torre Que ha pasado Me he comprado Hace cinco años Me tiene que durar Cinco años más Me en una gráfica Que fue lo que cambié Hace poco Hace Cambiarse dos años Lo demás Todo De hace cinco años Y ahí lo de ahí Dando caña ¿Qué más? Es decir Bueno Menos se me ocurre Bastante Y ahí El resultado Todo Lo intento Tanto que profesional Como a mi me gusta Darlo Por eso soy diseñador gráfico Bueno Soy diseñador gráfico Y también soy técnico Microformático Soy un poquito de todo Soy como Gogeta En la fusión de Vegetta Y Goku Por lo mismo Vegetta es el técnico Y Goku es el gráfico Vale Vale Esto ya me lo he quitado Los siete de siete Ya me lo he quitado Me queda Me queda Más hormiguita Matar A los juveniles Akerosos Que salen muy poquito Los Cloud Defender Y eso Eso es bueno Para por aquí A ver Freedom Juvenile Ah pues no Y esto es aquí Que sale Freedom Fluid No sé Por qué me marca esa zona Pero bueno Vámonos Ya me he hecho esa cual Lo Heard Container Vale 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 Dame la boca Aquí otra Otra Tournet No me digáis De que no suena mejor A yo en japonés Joder Suena mucho mejor De hecho El otro día Estuve viendo Una Una comparación De voces Del Overwatch De inglés Coreano Y japonés Y hay que decir la cosa No sé si No sé si es Porque estoy Acotumbrado A ver anime En japonés Pero Tienen más Tienen más énfasis Cuando pronuncian Tienen No sé Interpretan mejor la voz Me encanta Como suena Overwatch En japonés Y particularmente Todos los juegos Y todos los series En japonés Mola más Esa 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 Vivez Que le dan Cuando Interpretan Me gusta Coño Que son los putos Amos Hasta para poner Para hacer Es verdad Me encanta No quiero decir Que no tengamos Unos buenos dobladores En España Para nada Pero que joder Que Las cosas son Bueno Quitando en el medio Hay un gameforge Que la culpa No tiene Lo que han doblado Ellos son Unos currantes A los que le han pagado Para que doblen el juego Pero es una puta mierda Así Lo que dicen Y como lo dicen En fin Ya está Vamos a matar A los A los A los Cien Pietro Feo Vale Eso un poquito Lo que he pillado O ha estado muerto Antes de tiempo El pobre Estoy grabando ratón No estoy grabando ratón Bueno Para lo de siempre Que me gusta que veáis Que no uso ratón Para darle A la skill A no ser que Por lo que sea Me pilla Muy mal Y Por lo general Solo mueve Con una sola mano Manejar 25 skills O más Por lo general Vale Aquí ya no hay Más Oped Bueno Me tengo que volver Para atrás Vamos por aquí Para matarnos Aquí A los fines juveniles Vale Una unidad Para atrás No Vamos por aquí Para tener que volver De verdad Para atrás Nada Me recuerda Siempre que vengo Por esta zona Me recuerda A mi año Cuando empecé a jugar En Ion Y En asiento pirata ese Que esto era tan diferente Aquí también Era la BA Era todo tan diferente Y la 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 Que aquí Aquí también Traen o que Cosa Más rara Macho Cabrones, pero dame la cosa Del coso Lo jodido de grabar muchas veces leveando Que se pasa el tiempo volando Se pasa el despliegue volando Y cuando menos pega se pasa media hora y ya hemos hecho un poquito Pero bueno Si hace lo que se puede ¿Qué te quiere? Pues da un punto millón Me gusta como suena Me gusta como suena Me gusta como suena Me gusta como suena Me entendí que ha tratado un objeto Y como siempre el sistema de acuerdos de Aion Es tan frenéticamente hijo de puta Que no jode Cabrones, pero dame el objeto ¿Qué es esto? Atacada Que no quiere, no Que no quiere Me cago en la... Mira Y son tres, eh Mira, te voy a hacer una cosa Lo más delicada posible Y espero que no te... No te asustes Pero me cago en tu madre Coño, dame ya eso Se decía al... A ese de ahí Arruina de Heal Spirit y ese Me ha salido... Me ha salido... La vela fea Ahora... Ahora Dan ¿Eh? Ahora... Ahora que ya... Que ya el Kira Tiene que insultar Y bajarse a lo... A lo bajo trasfondo De la injuria poética Que han tenido que darme el objeto Andei... Andei que suden Ahora, de vuelta Lo más normal Encontrarme el respawn de los lowpaders De la acción pie Matarlo y aquí Hace esa cual Y digo desde mi punto de vista Más egocéntrico Y más raro Como se diga Debería de estar ahí ya Espaneado Eso es lo que se... Eso es lo que uno espera Pero del dicho Al hecho de un trecho Y el trecho a veces Es un misterio muy grande De la vida Toma el objeto Sí Mira que hay otro Va, que porquería Suba esa flande Ese era el último Vamos a los... Por los cien pies Los lowpaders O la retícula Los lowpaders Ahí están Ahí están juntitos Pasan un día Un día de campo Tomando el sol Cogiendo hierbesitas Llega un cabrón como yo Y mato a media familia De los lowpaders Pero no pasa nada Si vuelven a salir Este mundo es mágico Lo que mata es renace Pero tiene que... Tiene que ser una mierda Mónica 2x3 Por eso atacan los bichos No atacan porque es agresivo Atacan porque tú lo ves Lo matas Lo matas Se quedan en el náter Flotando Vuelven a ser creados Y tienes una jodina Que sentir como te matan Y volver a salir Y que llegue un gil Y después ahí te vuelve a matar Yo lo comprendo A ellos que sean agresivos Muy bien Le hecha por cierto Ah, vale Vale, otra cual lista Y hecha y acabada Vamos para arriba Acabar la cual de la hormiguita Vamos a entregar Y a ver Hasta donde subimos Que espero que sea bastante Llevo 18 minutos Grabados Que luego será un poquito más Y eso Ah bueno No he explicado antes El tema del opening de Zorrele No hay opening ahora mismo Porque me está saltando El copyright De El opening Cosa inexplicable Puesto que lo aplicó En la canción A pesar de ser de un anime Es un remix Fuera de copyright No tiene derecho a autor Puesto que es un remix Y está super no sé qué No sé cuánto Lo estoy averiguando Con mi network Porque YouTube no había solución Ellos también me han sorprendido Y bueno Me han pedido disculpas De lo que estoy pasando Pero bueno Y eso Y hasta que se solucione No voy a seguir acumulando Vídeos de puteles Con copyright Porque es malo Y aparte No gano nada La cosa dicha por su nombre Por eso el opening Ahora mismo de puteles Va a ser suspendido ¿Vale? Por eso no ha tenido opening Esta semana Nuestra amiga puteles Hasta el nuevo aviso Lo gracioso Lo gracioso Es que con Zorrele Me está pasando lo mismo Pero Zorrele En cuanto Yo digo YouTube Que no Me lo quitan Pero con puteles no Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién? 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 Ah, vale Vale, vámonos Vámonos Que nos vienen a pegar Y nos hacen pupa ¿Y ahora aquí por nuestra coño? ¿Y por aquí? Bueno, mejor Más rápido ¡Ahí te queda! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y eso por qué? Vamos Que ya mismo tenemos A puteles En Asma Y en 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 Pero que antes Vamos a entregar Toma ya Que bien suena En japonés Si me da otro Que No Lo cogeré Por si me falta Porque en realidad Lo que me interesa Es hacer una cosa Que ahora vais a ver Según Según Como Se quede Esto Según Como quede Esto Os diré Cuál es mi plan De leveo Yo cojo Ahora mismo Connichi guapa Te guapa Pues dame esto Que aumenta Al Madre Curase Vale Vale Me he quedado Muy mal De experiencia Y mi idea Me queda Me queda Volumen Como la cuenta Que ahora No tengo Ni empezado Que me dio Lo más Lo más Que yo haga Venime Arbolu Haceme Arbolu Haceme Todo Que Arbolu Luego Baja Aquí Apoya Jun Y Haceme Apoya Jun De hecho Al Verre Ahora Mirar Volu Haré Esto Y Mi idea Es Subir Al 43 Y Al 43 Venime Aquí Haceme De acuerdo De por aquí Vale Y seguramente Me haga Alguna De por aquí Y se sube Al 45 En nada Y al 45 Me voy A Vamos Vimos que ese Conchupa Orza Apoyoro Si tampoco Es muy diferente Y la idea Por eso Vamos a ir Arbolu Heaven Ahí Como no Que la cosa Te acuerda Aquí La verdad Que la voy a quitar Entra Tengo que hablar Con Feo Eter De matar Ah Eter Arbolu Heaven Vale Y esto Esto Spawn Coño Pues También Esta 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 No La Tengo Yo He 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 Esta Debería Ser La Si señor Esa Debería Ser Esta Esa 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 Me dan Esto Pero No Es El Se Que Yo Estoy Buscando Esta La Vamos Quita Esta La Vamos Quita Vale La Idea Es Esa La Idea Es Esa Pero Ya Que Tengo Otra Cues Ahí Y Que Daba De Experiencia De Hacerla Aparte La Tengo Media La Tengo Media No Se Como Ya No Me Da Cuenta Es Real Mira Que Suelo Fijarme En La Cuesta Es Muy Muy Amo Tenerla En Cuenta Toda Y Hacerla En Orden No Se Que Me Ha Pasado Se Me Se Me Ha Flip La Flapa Oh Que Pioso Bicho Se Me Ha Flip La Flapa No Me Da Cuenta Que Tendría Por Aquí Que Matar Pero Raro Ah Claro Porque Son Unos Presos Yo Creí Que Eran Igual Que Los Otros Esto Vamos Tenerlo Que Hacerlo En Plan Rápido Esto En Plan Entrar Y Matar Porque Mira Como Está Todo Mira Mira Como Está Todo Que Venga Que Venga Que Venga Vení Vení Ahora Si Córrate Cúrate 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 Uh Que Chao Cúrate Puteles Que Están Reventados Por Todos El Lado Eh Y Vivo Que Sigue pitando Deja Ya De pitar Gilipollas Ya Vigen N Uff Mi Venga Se Ahí Es La Kili Vamos Pero Por Tres Sitios Muy Bien Por Tres Sitios Vamos A Saldar Kili Aquí Gua Aquí Matar Rápidamente Y Salpitando Me Ha Tocado Tanto La Puya Que Te Va Reventar Tampoco Palocada Hay Matar Fighter Y Segurito War Fighter Y Epa Vamos Aquí Atrás Que Me Gusta Más La Ubicación Y Pilla Más A De Al Volu Haber Donde Hay Que Hay Por Eso Vamos Por Aquí Joder Coño La Virgen Y Aquí Me Reviento A Los Fighters Dime Que Llega Dime Que Llega Dime Que Llega Lo Cojones Mío De Que Se Le Tengo Una Ala Si No Puedo Usarla Que Si Me Hay Arriba Ya Se Donde Están Estos Joder Tío Joder Hermano Joder Entul Mogollón En Todo Mogollón Están Metidos El Problema No Que Están Metidos En Mogollón El Problema Es que Abajo Un Bicho Un Bicho Un Cabrón Suelo Que Han Tirado Una Quest Lo Quitaron La Quest De Esto Era De Campaña Pero No Se No Se Ata Que Punto Sigue Ayer Tío Era Una Coisa De Campaña Antigua Antigua Amos Matando A Otros Dos Fight Amas Va A Que Bueno Que Sea Lo Que Dios Quiera Este Este Veis Este Mangari Mirad De aquí Ya te voy a ir Matando Perfecto Aprovecho Que hay Estos Guacos De Spawn Vaya Tite Me ha Pegado Me quedan Dos Vite Guard Que hay Uno Y Otro Fight Que hay No No Que te mueras Que te mueras Ahora lo suyo es Matar ese y matar ese Si no me van a venir y todo ¿Quién? Joder, macho ¿Hay necesidad de tratar de la violencia? ¿En serio? Y ver si, menos que el Geodata por los cojones Y saca por el cabrón ¡El hijo de puta! ¡Que atravesó la parada del DS! Y yo aquí, yo aquí no me acuerdo cuando jugaba en esa videotrucha que no tenía Geodata Lo ha visto atravesando la pared Y va a ir de la atraviesa Bueno, que es que... Este es grave Este grave Oye, ¿y si le echamos guapos? Cada cabrón que te apudra La verdad es que soy gilipollas Porque ya que estoy aquí Hay una cual que era matarlo Que es azul Y me he dejado ahí muerta risa Oye Hulk ¡Que tú quitas mucho! No tengo la cual Pues me como una mierda La podía haber hecho de paso Bueno, me queda Un segurito igual Vamos a ver aquí A ver donde después ya está Nada Tendría que salir aquí al lado Bueno, pues ahora Vamos a acabar ya aquí En el episodio de hoy Ha sido un poquito monótono Y cortito Bueno, media hora Y recordad que suelo jugar en directo por Twitch Sobre todo por Twitch, ¿vale? Seguime por Twitch Atentos Y como siempre Like y favoritos A me gusta Y a Bueno, a la puta La reina de la tele Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!